y cumplir sus compromisos. Muy temprano, la realidad es que no te sabría decir bien el barrio, no hace mucho que vivo acá en Montreal, pero estamos sobre una avenida principal y estamos muy cerquita de los metros, cerquita del centro. Cerca del centro, bien. Exacto. Perfecto. Queríamos preguntarte también acerca de cómo está la situación allá, por la alerta de la llegada de la segunda ola. Parecía una calma lo que estaban viviendo y sin embargo, bueno, esto afecta también a muchos países. Sí, la verdad que se vive, bueno, bastante tranquilo, la gente está tranquila, todos usan tapabocas cuando entran a lugares cerrados, en todos los establecimientos hay alcohol en gel para higienizarse, lo que está cerrado son los restaurantes y los bares, los colegios están abiertos, yo tengo una hija de dos años que va todos los días al jardín, de lunes a viernes, los lugares recreativos, algunos están abiertos y se tienen que sacar, digamos, turno como para ir dentro de un rango horario, pero bueno, la gente respeta mucho lo que son las medidas, con lo cual está todo muy tranquilo, por lo menos acá dentro de Montreal. Vamos a preguntarte, Celina, en función de los últimos datos y también de lo que vos contabas, que no hace mucho estás en Canadá. Contanos de dónde venís, de dónde vienen, porque me imagino que se mudaron en familia. No, la realidad es que yo, bueno, estaba en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, lo conocí a mi esposo, que en realidad él es canadiense, nació acá en Montreal, lo conocí en unas vacaciones y bueno, nada, lo convencí el primer año para que íbamos juntos en Argentina, por una cuestión que a mí me daba mucho miedo el tema de los cambios, bueno, mudarme de país y demás, y bueno, con el nacimiento de nuestra hija, vimos que, bueno, había mucho, el tema de la inseguridad era bastante grave, entonces decidimos empezar a hacer los papeles migratorios, los cuales tardaron bastante, y bueno, a Brandon, que es mi esposo, el gobierno de Canadá le exigía que él venga antes para conseguir trabajo, conseguir un lugar donde vivir, una estabilidad para poder estar en familia, con lo cual nosotros cuando vinimos hace tres meses con mi bebé vinimos solas, él nos estaba esperando acá. O sea, que es súper reciente todo, no sabía esta parte de la historia, o sea, vos lo conociste a él acá, así empieza la historia, vos lo conocés a él acá en Argentina. Sí, sí, sí. Por todo este tema, por lo que lo contás, él tiene que volver, y vos recién hace tres meses que te fuiste de La Plata a Montreal sin escalas. Exacto, la realidad es que fue bastante feo el 2019, la mitad del 2019 estuvimos separados, si bien nos podíamos ver y visitar porque había más libertad, lógicamente, en el 2020 estaba planeado para que viajemos en el mes de abril y comenzó todo lo que es la pandemia, entonces tuvimos que aplazar el viaje, el cual se dio en enero, pero bueno, fue muy angustiante porque no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, así que bastante feo fue todo, pero bueno, ahora ya estamos acá con todos los papeles bien, así que bueno. Bueno, ¿sabés qué, Celina, nos servís un montón para explicarnos a nosotros que no tuvimos la posibilidad de viajar ni tampoco de residir en otro país en plena pandemia en esta situación? La comparación que haces de cómo se maneja la situación en Argentina y también allá en Montreal, ¿no? Llegaste en plena pandemia, allá de Argentina te fuiste también en pandemia, sin embargo, bueno, había un poco menos de restricciones en el verano acá en Argentina cuando vos lograste irte. ¿Nos haces esa comparación? ¿Cómo viviste en un lugar y en el otro la pandemia? Bueno, cuando yo me fui, bueno, en enero, digamos, estaban en Argentina los restaurantes y los bares abiertos, bueno, nada, si pasamos por el centro, la verdad que en la ciudad de La Plata por lo menos estaba lleno de gente, no se respetaba la distancia ni nada, cuando llegué acá me encontré con que había toque de queda a las 8 de la noche, donde había muy poca gente en la calle y donde, bueno, nada, al principio no estaban abiertos ni los shoppings y, bueno, nada, los museos, no había nada, nada abierto, salvo las escuelas o los lugares esenciales como los supermercados y, bueno, me encontré con una realidad bastante chocante porque no, nada, acá era como, no se veía gente y ayer era como mucho. ¿Allá estaba como nuestro invierno acá, Selina? ¿Allá estaba como pasamos nosotros el invierno acá que estuvimos confinados? Claro, lo que pasa es que en Argentina era como obligatorio el confinamiento y acá no, en realidad se podía salir, o sea, vos podías salir a una plaza, podías salir a caminar, hacer los mandados tranquilos, o sea, pero sí había una restricción en cuanto a los horarios, el toque de queda y en esto que, bueno, los shoppings no estaban abiertos para que no haya, no se junte gente, pero los lugares, así como las plazas y todo, sí se podía juntar la gente o se juntara, se podía ir. Acá lo que sigue es que respeta muchísimo un montón todo y, por ejemplo, las reuniones, los que son fiestas, cumpleaños, no se realizan porque las multas son muy elevadas, con lo cual se acata muchísimo todo lo que, lo que es las reglas del gobierno. Te vamos a dejar este tiempo porque, claro, nosotros estamos convocando a una argentina en Canadá, pero recién hace tres meses que estás ahí, entonces te vamos a dejar que te vayas aclimatando, que vayas conociendo el barrio, que tengas anécdotas para contarnos, pero mientras tanto, lo que sí te vamos a pedir es que nos muestres algunas cositas canadienses típicas que hayas preparado para nosotros. ¿Nos preparaste algo? Claro, que ya probó. Sí, 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 sí. A ver, ahora les voy a mostrar. Te seguimos, como si fuéramos cámara de mano. Te seguimos. ¿A dónde estamos yendo? ¿A qué parte de tu casa? No, no, estamos en la parte de la sala porque la realidad es que están todos durmiendo. Claro, es muy tarde. ¿A qué hora se van a dormir? ¿A qué hora se van a dormir? Mira, acá, a las 7, 7 y media estamos cenando, con lo cual ahora, con la llegada de primavera, hay luz solar, así, para mí es muy raro. Estamos amaneciendo. ¿Te costó ese cambio? Selena, ¿te costó mucho ese cambio? Al principio sí, porque yo estaba acostumbrada a irme a dormir a las 12 de la noche y al principio sí, pero uno después se va acostumbrando y además está muy bueno porque aprovechas lo que es el día completo, aprovechas la luz solar porque imagínate que en invierno, bueno, yo llegué en pleno invierno en realidad, hay menos luz solar, entonces es como que aprovechas eso. Así que bueno, en ese lado está bueno el cambio. Queremos aprovechar para ver qué cosas nos vas a mostrar. Productos típicos canadienses que nos va a mostrar Selena Clavijo en vivo. Adelante, a ver. Bien, lo primero, no sé si se va a ver ahí, pero lo primero, te voy a mostrar esto. Uy, 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 a ver. Ahí no sé si se ve, bueno, esto es Sherba, que pucha estaba tomando mate, nada que ver, pero esto que se llama Papas Poutine es algo súper, súper canadiense, es lo primero que probé cuando llegué, en realidad, el primer fin de semana, compramos, esto lo podés conseguir en cualquier restaurante y cualquier lugar de comidas rápidas, incluso, bueno, las comidas rápidas que tenemos allá, bueno, las más conocidas no las voy a nombrar, pero tienen estas papas. ¿Podés acercar el teléfono a las súper papas esas así las vemos de cerca y casi que las estamos oliendo, te digo, ¿eh? Se las va a comer, señora. Igual tengo un tenedor como para mover un poquito, pero para que se vea bien. ¿Son fritas? ¿Son hervidas? ¿Cómo son esas papas? No, son papas fritas. Papas fritas. Son papas fritas, pero lo que tienen distinto es que tienen una salsa que se llama gravy, nada, y con un queso, que la verdad que no me acuerdo cómo se llama el queso, pero que allá no lo había probado, o sea, no se consigue, es un queso como una textura media rara. Pero es tipo cremoso, duro, ¿cómo vendría a ser ese queso? Sí, sí, mitad y mitad en realidad. Ah, rarísimo. Y la salsa, la salsa esa que estamos viendo, es una salsa como de tomate, una salsa de gravy, y dulce, ¿qué tiene? No, la salsa gravy para mí tiene gusto, nada, tiene gusto a sopa en realidad, una mezcla de sopa con carne media rara, pero la verdad que está buena. Nos gusta. Está buena, está buena. Eso sería para un almuerzo, para una cena, ¿no? Exacto, sí, 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 esto para, en todos lados lo venden. Eso llena un montón, Me imagino que la papa con queso y salsa llena muchísimo. mal, sí, 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 no sé cómo será frío, nunca lo probé frío, pero bueno. No lo haga por las dudas. Era para mostrárselos a ustedes, así que bueno, lo compré, es lo más, más típico que se puede encontrar acá y después por otro lado, nada que ver, pero bueno, gaseosa para acompañar ahí, no sé si se ve. Mira qué rara. Perdóname, es como una gaseosa de sabor a cola, digamos, ¿no? Como las que conocemos. No, esta gaseosa, no, esto es cerveza de raíz, es una cerveza sin alcohol. Ah, mirá. Nada, que en todo, o sea, no es solamente en Canadá, se consume también en Estados Unidos, nada, y están todos los lugares también de comidas rápidas, y bueno, se consume mucho acá. Lo que sí, el gusto que tiene, es una gaseosa, para mí el gusto, acá se encanta, pero el gusto que tiene para mí es a pasta dental, o sea, es una pasta dental, media rara. Ah, mira, claro, otro sabor. Nada. Un sabor del conocido, totalmente. Claro, escúchame. Tienes que acostumbrarte. Hay una figacita ahí, al lado, puede ser que estoy viendo una figacita de tipo manteca. Exacto, porque acá, en realidad no conseguí la botellita, porque fue, o sea, fue al supermercado acá, cerquita, y no había, lo que conseguí es en lata, pero esto es también súper de acá, es un, ¿cómo se llama? Un dulce, dulce de maple. Ah, mira. Acá lo abrí, no sé si se ve. Ay, parece miel. Es como un almíbar, ¿no? Exacto, sí, 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 entre almíbar y miel, sí, sí, lo usan para todo acá, o sea, se lo ponen hasta los chorizos, se ponen esto, o sea, viene el bacon con esto también. Bueno, nada, sí, es mitad miel, mitad jarabe, o sea, es raro, pero está, es rico, y bueno, se come, bueno, yo lo comería más con estos muffins ingleses. ¿Te lo untás, digamos? Claro, claro, exacto, esto es un muffin inglés que acá se gusta, o sea, se come mucho también, no sé si se ve ahí. Ya está dentro del pan el señor Hache, claro, huele a rico y el señor Hache aparece. Qué rico esto, por favor. No, este, este, o sea, súper, súper rico el olor que tiene, y la verdad que es súper dulce, es riquísimo, la verdad que sí. Rico, qué rica. ¿Almibar? Claro, más o menos, más o menos sería comida, la bebida y el postre. Ah, me gusta, y eso debe ser porque hace mucho frío también, ¿no? Porque todo es como muy calórico, ¿se cuida el canadiense por lo general o no? En las comidas, ¿come saludable? No, 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 y además hay muchas golosinas, muchos snacks, muchas cosas para probar. Mucha tentación. Todo no se puede, todo no se puede. Celina, un gusto conocerte, que hayas abierto las puertas de tu casa, que te hayas quedado hasta tan tarde para recibirnos, ¿cómo hacen para seguirte en redes sociales? Acá puse, mirá, acá imprimí para que, para explicarlo, porque por ahí no se entiende, ¿no? Qué genial, esta, es lencería Puthan, porque la realidad, no le cambié el, el, digamos, el nombre, yo vendía lencería en Argentina, tenemos un comercio igual, de familia, hace más de 30 años, que lo tienen, y bueno, yo de acá sigo, no vendo desde acá, o sea, simplemente ayudo a la gente, a las mujeres, bueno, les armo pedidos, los pasan a buscar por el local, o bueno, nada, y ahora se me ocurrió también, busco, bueno, información, y armo tips, y bueno, mostrar un poco la parte de Montreal, en el tema gastronómico, en tres comillas, todo lo que son snacks, y golosinas, y bueno, bebidas, y cerveza, y jugos, que hay un montón, así que bueno, se me ocurrió más por ese lado, como cambiando tanto, la gente por ahí muestra más los lugares, y demás, y por ahí a mí se me ocurrió mostrar más todo esto, que por ahí ya no está, ¡Qué lindo! Saludos a la familia de La Plata, y la pregunta crucial que te tengo que hacer, ¿de estudiantes o gimnasia? No, mira, mi familia es toda de estudiantes, a mí siempre me gustó más gimnasia, pero mucho fútbol no, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Es la contra! Es de las nuestras, no importa nada, escuchame, te vamos a seguir en Instagram, para ver todas esas cositas ricas, que vas a ir subiendo, te mandamos un beso, Selena. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, me encantó hablar con ustedes. Gracias, igualmente, chau, chau, gracias. Bueno, estuvimos en Canadá, en Montreal, cenamos, ya nos comimos la comida.